Gracias por estar en sintonía con nosotros, el presidente de la república exigió al FMLN que pague los más de 2 millones de dólares que le fueron adelantados en concepto de deuda política y es que el 3 de julio venció el plazo. El FMLN recibió más de 4 millones de dólares para participar en las elecciones presidenciales y debe regresar más de 2 millones 600 mil dólares porque los votos que obtuvo Hugo Martínez no fueron suficientes. Escuchemos a continuación que fue lo que dijo Nayib Bukele. El dinero va a ser embargado si no lo pagan ya. Yo creo que ellos tienen un problema y es de que ellos el dinero lo tienen. Si gobernaron 10 años, tienen alba petróleo, ellos tienen el dinero. El problema es una de dos. O no lo quieren pagar porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos. Esa es una opción. O la otra opción es que no pueden traer el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese dinero. Entonces si vienen de repente y dan un cheque de 2.7 millones para saldar la deuda, lo primero que les vamos a preguntar es, ajá, ¿y ese cheque de dónde viene? Entonces nos van a tener que decir si viene de Venezuela, de dónde viene. El FMLN ha pedido que se cancele por plazos esta deuda. ¿Qué dijo el presidente de la república sobre esta propuesta? Escuchemos a continuación. Ese es el problema de ellos. Nosotros necesitamos que nos paguen ya. El FMLN está en violación de ley. Y mientras esté en violación de ley, pues va a procederse legalmente. Podemos darle dos, tres días más. Que no deberíamos porque la ley no lo permite. Pero bueno, entendemos que hay trámites. Pero eso de que vamos a pagar lo de cuotas o lo vamos a pagar el otro año, eso no se puede. Porque además de que ese dinero viene al pueblo salvadoreño, ese dinero debe regresar al pueblo salvadoreño. Yo le hago el llamado al FMLN a que no profundicen el problema en el que están metidos y hagan inmediato el pago de los 2.7 millones de dólares que tienen secuestrados del dinero al pueblo salvadoreño. Viene la información que nosotros le tenemos a esta hora. Ya todos los partidos políticos regresaron el dinero que se les adelantó como parte de la deuda política. Solo el partido de izquierda es quien tiene esta deuda. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes.